Miren este niñito que es el niñito como yo dije antes de irnos a la pausa que murió por una bala asesina de uno bendito delincuente que tiene en este país verdaderamente de rodillas como yo dije y lamentablemente una gente que viene de vacaciones a su país y miren con que se encuentran ese niñito el resto de niños muertos en intentos de atranco serán llevados ya está enterrado, ya está enterrado lamentablemente la delincuencia no ha habido forma de pararla por suerte porque eso ha conmocionado a la ciudadanía, a la República Dominicana que aparentemente, porque hay que confirmar que sean esos cinco la policía dio a conocer y el propio presidente de la República, Luis Abinader de que habían cinco detenidos en Santiago, mírenlo aquí jovencitos señores, policía identifica cinco detenidos por muerte del niño en Santiago dice que los detenidos son Luis Ángel Vargas Brito, 18 años de edad Derlin Javier Mercado Martínez, César Junior huyó a Cuevas José Manuel Almonte Santana Buqui de 20 años y Elian Martínez Sánchez Odali de 22 años residente en sector Cienfuegos de Santiago según la institución, ellos admitieron todos que participaron en el hecho y serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas a través del Ministerio Público en cuya jurisdicción se establecerá la individualización de cada uno de los involucrados la entidad hizo el levantamiento de evidencias en el Aeropuerto Internacional del Cibao y tras otras locaciones que señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento rentaron un carro y un dasonata blanco en un establecimiento ubicado en la avenida Inver, Cuesta, Colorado miren, incluso el padre del niño en una información dice que no publiquen cosas en Facebook porque parece que publicó que iba a viajar y los delincuentes es igual que salió un comunicado cuando usted se vaya de vacaciones y va a dejar su casa sola no anuncie ni comience a tirar fotos que diga, mira, fulanito está por allá y la casa está sola porque lo mudan lo mudan mudado entonces parece que el padre él mismo lo dijo publicó y miren lo que le ha traído esa desgracia la pérdida de su querido hijo que es un caso que debe de recibir todo el peso de la ley todo el peso de la ley porque que hecho más abominable que verdaderamente la cera los valores de los dominicanos en el trabajo en la solidaridad en el respeto y nos convertimos en seres extraterrestres sin ningún tipo de sensibilidad que tira y sin saber si hay un niño inocente indefenso estos criminales tienen que recibir todo el peso de la ley aquí hay una delincuencia que se ha ido aposentando en la república dominicana y cada día más el estado de inseguridad ciudadana en la república dominicana es un problema que no se ha podido resolver ni la ha resuelto nadie debo decirle que el presidente de la república tiene que actuar con una serie de escándalos que se están produciendo y hechos que están poniendo a la ciudadanía en una situación sumamente pensativa ese caso de los niños que murieron en el hospital de los minas y que se dice que van casi 300 muertos en lo que va del primer trimestre es un caso terrible el caso del medio ambiente y y el desorden medioambiental que la república dominicana tiene aspa y el presidente lo bien que esté en la encuesta se le puede caer buena noche buena si Omar buena tarde te hablo a tu amigo de Samaná ah Samaná como está un placer pero déjame hacerte una pregunta y a que se viene que esos tigres matan a ese niño ellos tenían problema parece con el pay que no no ellos fueron a atracarlo y y ellos fueron a atracarlo y entonces venga para acá para Villalona ellos fueron a atracarlo y entonces eh le lo estaban siguiendo como no se pararon comenzaron a tirar tiro a ver si lo amedrentaban y una de esas balas se le pegó al niño ¿me entiendes? ah bueno ese fue parece eh de toda manera de toda manera esto es un hecho abominable que ha consternado a la república dominicana y que tienen que ser traducidos a la ustedes ven cuando los casos son grandes aquí lo rápido que la policía ni que lo descubre pues ellos saben lo rápido pero cuando la población reacciona y cuando eh crea tanta conmoción que hasta el propio presidente de la república tomó carta en el asunto aquí hay un tweet de presidente dándole información a la ciudadanía de que le está dando seguimiento y de que el jefe de la policía le informó pero cuando son casos así que que crean una situación de de indignación colectiva pero hay otros casos que se quedan porque es el pan nuestro de cada día de la policía Gracias.